¡Hola amigos! ¿Estáis preparados para tomar las uvas cuando suenen las doce campanadas? ¡Escuchad! ¡Está bajando la bola! ¡Estos son los cuartos! ¡No os comáis las uvas todavía! ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz Año Nuevo! ¡A bailar y a festejar todo el mundo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un invitado especial ¡Hola, Valentina! ¡Hola, pajarito! ¡Qué elegantes estáis! ¿Celebramos algo? ¡Ah! ¡Claro! ¡Feliz Navidad a todos! Ya tenéis todo listo, ¿no? ¡Ah, entiendo! ¡Estáis esperando a Pocoyo! ¡Me pregunto dónde estará! ¡Hola! ¡Pero no corras tanto! ¡Mira lo que...! ¡Pocoyo, cuidado! ¡Más! 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 ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Pero...! ¡No está! ¡No está! ¡No estás aquí atrás! ¡Pues nada! ¡Le decimos a Ellie que no hay adornos para el abeto y... ¡Eso nunca! ¡Ya me parecía a mí! ¡Es una huella! ¡Y es gigante! ¡Mira! ¡Sí! ¡Y desde que empiezan las huellas, ya no hay adornos! ¡Su dueño ha debido recogerlos! ¡Tenemos que recuperarlos! ¡Aquí! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Hazle más cosquillas! ¡Yetty! ¡Sí! ¡Es un yetty! ¡Un yetty amistoso! ¡Luna, no! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo. Dice que se llama Yanko. ¡Qué nombre tan original para un yetty! ¡Pocoyo! ¡Luna! ¡Ven, amigo! ¡Eli, Pato, no os asustéis! Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! ¡De verdad! A Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño. ¡Yanko no es un monstruo! ¡No! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko! 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 ¡Yanko, ven! ¡Yanko! 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 ¡Aquí! ¿Veis? ¡Yanko es enorme! ¡Y tiene un corazón aún más grande! ¡Aquí! ¡Amigo! ¡Yanko! ¡Yanko! ¡Vemos aquí! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por celebrar todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Feliz Navidad! 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 soy. ¡Ah, ya veo! Jugáis a restaurantes. ¡Qué divertido! Por el sombrero yo diría que Eli es el chef. Y eso significa que tú eres el camarero, Pocoyo. Bueno, bueno, ahora solo falta un cliente. Alguien que sepa fingir que tiene hambre. Creo que Pocoyo necesita un poco de ayuda. ¿Quién podría ser un buen cliente para el restaurante de Eli y Pocoyo? ¡Bienvenido al restaurante imaginario de Pocoyo, Pato! ¡Adelante! ¡Puedes sentarte! ¡Mira lo que hay de menú! ¡Fideos! ¡Mmm, delicioso! ¡H đã! ¡Mira lo que hay de menú hambre! ¡Fideos! 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 ¡ hairs! ¡Fideos! ¡Fideos! ¡Yap! ¡Asª! ¡Fideos! ¡Fideos! ¡Sabeos! ¡Fideos! ¡Ah! ¡Fideos! ¡P kolega, fríollows! ¡Fideos! ¡Fideos! ¡Pobre pato! Creo que no quiere jugar a que le gustan los fideos. ¡Pero una buena pieza de fruta es otra cosa! ¡Una naranja! ¡Suena bien, no crees! ¡Un globo! ¡Vaya! ¿Qué te pasa, Pato? ¿Tienes hambre de verdad? ¡Pero es un juego, Pato! ¡Este es solo un restaurante imaginario! Por eso se llama el restaurante imaginario de Pocoyo. Porque no existe. Para ser un pato hambriento has jugado muy bien. Es una lástima no poder darle comida de verdad. Realmente está hambriento. ¡Un pastel de verdad! ¡Eli, qué idea tan sabrosa! El pastel es el plato favorito de Pato. ¡Corre, Pocoyo! ¡Busca a Pato! ¡Pastel! ¿Qué hay, viejo amigo? ¿Por qué no te sientas y disfrutas del pastel? ¡Pato, Pato, no! ¡No, no, no! ¡Pato, no! ¡No! Pocoyo, Pato cree que el pastel es de mentira. ¡Se caerá, lo sé! ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Ya lo tengo! ¿Podéis ayudarnos todos? ¿Podéis decirle a Pato que es un pastel de verdad? ¡Pato, Pato! ¡Un pastel de verdad! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya, vaya! ¡Pato! ¡Pato! ¿Todo bien? ¡Hey! ¡Como siempre! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por el pastel! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Qué árbol tan bonito! ¿Ya has empezado a preparar todo para la Navidad? ¡Anda! ¿Esperas visita? ¡Tus padres! ¡Qué ilusión! ¡Estarás impaciente! ¡Pero bueno! ¡Qué bonito, Yanko! ¡A tus padres les va a encantar! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Vosotros no preparáis la Navidad? ¿Una maleta? ¿Una maleta? ¿Qué tiene una maleta de navideño? ¡Ah, claro! ¡Que os vais de vacaciones de Navidad! ¡Navidas con Yanko! ¡Navidas con Yanko! ¡Entiendo! ¿Queréis celebrar con Yanko unas Navidades diferentes en la playa? ¡Pues yo creo que Yanko ya tiene planes! ¡Chicos! Mira, Yanko, seguro que son tus padres ¡Pero qué es! ¡Pero qué es! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Pero Zucena! ¡Pocoyo! ¡Esperad! ¡Yanko! ¡Navidas con Yanko! ¡Ya, ya lo sé! ¡Pero igual, si juegas un rato con tus amigos, luego podemos volver a tiempo para ver a tus padres! ¡Yanko! ¡No sabía que nadabas tan bien! ¡Yanko! ¿Ves? ¡No pasa nada! No tienes por qué asustarte ¿Qué pasa ahora, Yanko? ¿Yanko? A ver, ¿alguno de vosotros sabe decirle a Pocoyo qué le pasa a Yanko? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Te has dado cuenta tu sonido! ¡Yanko de nieve! ¿Muñeco de nieve? ¡Yanko! ¡Ah, ya entiendo! Pocoyo quiere que juegues con ellos a hacer muñecos de arena ¡Claro! ¡Unas chanclas! Así podrás jugar sin quemarte los pies ¡Gracias, pajarito! ¿Qué pasa, Yanko? ¿Nunca has andado con chanclas? ¡Cuidado, Yanko! No estés triste, Yanko Seguro que enseguida estamos de vuelta en casa Ya te entiendo ¡Hechas de menos a... ¡Yanko! ¡Cena de Navidad! ¡Mira! Pocoyo te ha preparado una cena de Navidad muy original ¡Yanko! ¡Vaya, Yanko! Hoy te está saliendo todo al revés ¡Venga, Yanko, anímate! Solo será un rato más ¡Yo soy Yanko! ¡Mira! Parece que Pocoyo por fin ha entendido lo que de verdad echas de menos ¡Tarán! ¡Al hornos navideños! Ah, pues tampoco ¡Yanko! ¡Árbol de Navidad! Que no, chicos Que Yanko lo que de verdad quiere es ir ¡Vaya! Decorar la palmera sí que le apetece ¿Y a quién no? ¡Muy bien, Yanko! Aunque la palmera se tambalea demasiado, ¿no? Ya, seguro que te están esperando, ¿verdad? Chicos, ¿sabéis ya a quién echa de verdad, de verdad de menos, Yanko? ¿A sus padres? ¡Claro! ¿A sus padres? Yo lo arreglo Buenas noches, señores Yeti Verán, Yanko enseguida viene ¡Es que... ¡Hola! ¡Qué bonito ver a la familia reunida por fin! ¡Claro que sí! ¡Ya estamos todos! ¡Que viva la Navidad con la familia! Y sobre todo, con los amigos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Va a venir una amiga a merendar Vamos a adivinar Su nombre empieza por la letra E Y es una elefanta que baila muy bien ¡Eli! ¡Es Eli! Va a venir una amiga a merendar ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga a merendar Vamos a adivinar Su nombre empieza por la letra L Cuando está contenta siempre ladra fuerte ¡Es Lula! Va a venir una amiga a merendar ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga a merendar Vamos a adivinar Su nombre empieza por la letra P Está un poco loco ¿Quién puede ser? ¡Cuelpo! Han venido todos a merendar Es genial, es genial Han venido todos a merendar Vamos a disfrutar La tarta de Fresibayas Hola chicos ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? ¡Ah, ya! Necesitamos Fresibayas Un momento ¿Qué son las Fresibayas? ¡Aquí, chiquitáquí, Fresibay! ¡Ah! ¡Una delicia que sólo se encuentra en el increíble bosque de Fresibayas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Así está mejor! ¡Suscríbete al canal! Creo que le caes bien, Pocoyo. ¡Suscríbete al canal! Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. ¡Muy buen sitio para empezar! ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. ¡Suscríbete al canal! Creo que ahora ya estáis listos para cocinar. ¡Qué bien! Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda. ¡Gracias! 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 Una tarta de frutas es la mejor tarta que hay. Un postre sano y delicioso. Tarta de frutas es lo más guay. ¡Gracias! 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 ¡Vaya sorpresa! Hoy Valentina está súper contenta. Se ha emocionado, ha dado un brinco. Y se ha comido la tarta de un mordisco. Una tarta de frutas es la mejor tarta que hay. Un postre sano y delicioso. Tarta de frutas es lo más guay. ¡Gracias! Tarta de frutas es lo más guay. Tarta de frutas es lo más guay. El mercado. ¡Hola, Eli! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Quieres que lo adivine? ¡Veamos! Tienes manzanas, naranjas y plátanos. ¡Ya veo! ¡Estás jugando al mercado! ¡Qué divertido! ¡Claro! ¡Ahora tu mercado necesita clientes! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Limón! ¡Limón! ¡Es un limón! ¡Piña! ¡Piña! ¡Es una piña! ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Es una rodaja de sandía! ¿Podéis decirle a Pocoyo y a Pato qué es eso? ¡Un mercado! ¡Es el mercado de Eli! ¿Qué fruta os apetece? ¡Fruta! ¿A Pocoyo le apetece una naranja? ¡Y Pato quiere un plátano! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Oh, no! ¡Menudo desastre! ¡Arreglamos! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El verde! ¡Todo el mundo a buscar algo verde! ¡Algo verde! ¡Algo verde! ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver las fotos! ¡Un lápiz verde! ¡Un globo verde! ¡Y un bloque verde! ¡Genial! ¡Seguid buscando cosas verdes! ¡Una manzana verde! ¡Perfecto! ¡Una silla verde! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un hermano marciano! ¡Un hermano marciano! ¡Eso es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! ¡Hurra por el verde! ¡Mirad! ¡El mercado está arreglado! ¡Eli quiere que recojáis la fruta! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una manzana! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Buen trabajo! ¡Ahí van las manzanas! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Eso es! ¡Ahí van unas naranjas! ¡Ahí van las naranjas! ¡Ahí van las naranjas! ¿Y eso? ¡Plátano! 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 ¡Tenemos plátanos! ¡Mercano! ¡Manzana, naranja, plátano! ¡Qué mercado tan bonito! Ven al mercado A ver la fruta que hay Y elige la que prefieras La que te guste más ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Garanja! ¡Plátano! ¡Santía! ¡Vinia! ¡Limón! Ven al mercado A ver la fruta que hay Y elige la que prefieras La que te guste más ¡Gracias! ¡Limón! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Limón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que quiere, Pato? ¡Un sándwich! ¡Espera! Sí, Pato, aún no es hora de comer. Aún tienes que esperar un poco. ¿Pero qué ocurre? ¡Es increíble! ¡Mirad eso! ¡Esto no es lo que parece! Pocoyo, Eli... Veréis, los sándwiches se han subido solos a las manos de Pato. ¡Y el otro se escondió detrás del árbol! ¡Es verdad! ¿Quién, yo? ¡No! ¡No me lo he comido! ¡Os estoy diciendo que el sándwich salió corriendo sin más! ¡No me creéis, ¿verdad? ¿Por qué no preguntáis a nuestros amigos? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué ha pasado con los sándwiches? ¡Han salido corriendo! ¡Lo fueron corriendo! ¡Es verdad! ¡No, ellos no se han comido los sándwiches, Pocoyo! ¡Tienes que creernos! ¡No, por favor! ¡No es lo que vosotros pensáis! ¡Pato no se ha marchado con los sándwiches! ¡Sino que se ha ido detrás de ellos! ¡No me creéis, ¿verdad? ¡Niños, tenéis que ayudarme! ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde está Pato? ¡Detrás de vosotros! ¡Ya detrás de vosotros! ¡Me temo que Pocoyo y Eli no nos van a creer nunca, Pato! ¡Sí! ¡La tarta! ¡La vigilaremos mientras vais a buscar más comida! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡No vamos a quitarle el ojo de encima, Pato! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Eli, Pocoyo! Nosotros no nos hemos comido la tarta La tarta se ha subido... ¡Se ha subido a un árbol! ¡Oh! Esto va de mal en peor ¿Lo veis? ¡Os lo habíamos dicho! ¡Pero esto no puede ser! ¡La comida no debería ir por ahí sola! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una lupa! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Vaya! ¡Parece una hormiga! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién ha estado llevándose la comida todo el tiempo? ¡Las hormigas! ¡Las hormigas! ¡Eso es! Así que han sido las hormigas las que se han llevado la merienda ¿Qué le estás diciendo a la hormiga, Pocoyo? ¡Amigos! Quizás alguien debería darle una explicación a Pato ¿Ves? Eran las hormigas ¡Hormigas! Aunque son muy pequeñas las hormigas pueden transportar cosas mucho más grandes que ellas ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Seréis capaces de adivinar las dos siguientes? ¡Adelante! Son rojas y pequeñas y con nata están muy buenas. De la fruta son princesas. ¡Di su nombre! ¡Princesa! ¡Su sabor es sabrosón! Suave como el algodón. ¿Sabes ya cómo se llama? ¡Ese es el melocotón! ¡Muy bien! Y recordad que hay que comer fruta todos los días para estar sanos y a tope. ¡Aquí viene Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿A dónde vais con tanta prisa? ¡Pulpo! ¡Ah! ¡Vais a ver a Pulpo! ¡Estupendo! ¡Aquí está! ¡Hola, Pulpo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya veo! ¡Estás preparando la cena de Acción de Gracias! ¡Y aún te queda mucho trabajo! Pulpo dice que está muy ocupado preparando la cena. La cena de Acción de Gracias, claro. ¿Acción de Gracias? Pulpo, Nina y Pocoyo no saben qué es la celebración del Día de Acción de Gracias. ¡Eso es! Acción de Gracias es el día por el que agradecemos todas las cosas buenas. Así que damos las gracias a las personas a las que queremos. ¡Gracias! 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 Parece que Pulpo está muy ocupado. Tendremos que buscar a otro amigo. Pero... ¡¿A quién?! ¡Eso, Pato! ¡Genial! ¡Vamos, Pato! ¡Sólo quieren darte las gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Eso ha sido un poco intenso. Mejor así mucho más tranquilo. ¡Gracias! ¡Winom! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pato! ¡Oh, no! ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Pato! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eli, necesitamos ayuda! ¡Pato está sufriendo un ataque de muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Pobre Eli también a ella! ¡Qué extraño! Parece que a Eli no le disgusta nada este juego. A lo mejor deberías probar tú también a jugar a esto, Pato. Parece que Pato está un poco estresado. ¡Oh, oh! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja! ¿De nada? ¡Qué divertido! ¡De nada! ¡Genial! ¡La cena de Acción de Gracias ya está lista! ¿Qué? ¡Regreso al pasado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah! ¡Cupcakes, Eli! Seguro que te han dado mucho trabajo. ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Vaya, Eli! ¡Con lo que habías trabajado! Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¡Ajá! Una máquina que lleva atrás en el tiempo. ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡No! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Váis a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero, pero... ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando cupcakes. ¡Vamos! ¡Aprende! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Aprende! ¡Arre, para! O, 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 o... Pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente. ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Solo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡El restaurante de Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Para qué es esa mesa? ¡Restaurante! ¡Cocinera! ¡Ah! ¡Estáis jugando a los restaurantes! ¿Tenéis todo lo necesario? ¡Un tenedor! ¡Un tenedor! ¡Tenedor! ¡Un cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Una cuchara! ¡Cuchara! ¡Genial! ¡Vuestro restaurante ya está listo! ¡La campanilla es vuestro primer cliente! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Vaya! ¡Parece que está muy hambriento! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Beber! ¡Beber! Eli está buscando la palabra beber. ¡Ah! ¡Beber! ¡Mirad! ¡Pulpo está bebiendo! ¡Tiene mucha sed! ¡Más! 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 ¡Comer! Pocoyo quiere que busques la palabra comer. ¡Oh! ¡Mirad a pajarito! ¡Se está comiendo todas las galletas! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Un tenedor! ¡Vaya! ¡Quiere un tenedor! ¡Tenedor! ¿Qué pensáis? ¿Eso es un tenedor? ¡No! ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! ¿Y eso es un tenedor? ¡No! ¡Es una cuchara! ¡Cuchara! ¿Eso es un tenedor? ¡Sí! ¡Es un tenedor! ¡Claro que sí! ¡Eso es un tenedor! ¡Muy bien! ¡Puzzle de figuras! ¡Un círculo! ¡Círculo! ¡Un corazón! ¡Corazón! ¡Un rectángulo! ¡Un rectángulo! ¡Rectángulo! ¡Rectángulo! ¡Círculo! ¡Corazón! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Una flor! ¡Ya veo! ¡Has hecho una flor con círculos, rectángulos y corazones! ¡Mariposa! ¡Una mariposa! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Corazones! Círculo, corazón, rectángulo. ¿Ha terminado ya? ¡Estamos muy contentos de que le haya gustado! ¡Adiós! Pensé que no se iría nunca. Ahora podéis relajaros. ¿Quién será? ¡Oh, no! ¡Vais a necesitar más tenedores, cuchillos y cucharas! ¡Esperadme! ¡No me dejéis solo! En nuestro restaurante Tendrás un ¡Tenedor! En nuestro restaurante También tendrás un ¡Cuchillo! Si tienes en la mesa Cuchillo y tenedor Solo falta una cosa y se llama ¡Cuchara! En nuestro restaurante Siempre podrás Comer En nuestro restaurante Siempre podrás Beber En nuestro restaurante Comer es un placer Siempre que tengas hambre ¡Vente aquí a comer! Sígueme el ritmo ¡Hola, chicas! ¡Chaita! ¿Qué hacéis? ¡Books ٹ٠٠o! Scream ¡Gracias! Tendrás un ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Tac! ¡Eli, Nina, no os pongáis así! Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡GENIAL! ¡Sois todos unos superbainarines! ¡Adiós! En la huerta ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pero qué huerto tan bonito! Tenéis tomates, lechugas y... ¿eso qué es? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias, por supuesto! ¡Este huerto tiene una pinta estupenda! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Plantar! 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 ¡Eli está buscando plantar! ¡Es Pato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Regar! Pocoyo quiere que busques regar. ¡Mirad! ¡Pato está regando sus flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¿Qué dices, Eli? ¿Que ya se pueden coger las hortalizas? Eli dice que deberíais coger los tomates primero. ¡Ah! ¡Los tomates! ¡Se van! ¡Mirad! ¡Las lechugas se mueven! Por lo menos las zanahorias siguen ahí. ¡Rápido! ¡Seguid a las hortalizas! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Aww! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Eso es! ¡Una araña! ¡Esto es muy extraño! ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es una lechuga! ¿Y esto qué es? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Es una zanahoria! ¡Eso es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Mirad! ¡Es una hormiga! ¡Hay un montón de hormigas! ¡Parece que nuestros pequeños amigos no querían quitaros las hortalizas! ¡Sólo querían prepararos una ensalada! ¡Que, por cierto, está riquísima! Soy un granjero y tengo un huerto He plantado tomates Soy un granjero y tengo un huerto He plantado lechugas Soy un granjero y en mi huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas Tomate Lechuga Panahoria Huerto Semilla Remarera Es un granjero y tiene un huerto He plantado tomates Es un granjero y tiene un huerto He plantado lechugas Es un granjero y tiene un huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas La pista de baile Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola Mira Hola, Eli Suelo con luces Un tocadiscos Música Todo volumen Luces Fantástico Es una pista de baile Guau, Pato ¡Qué ritmo! Bien hecho, Pato Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No Verás, Pocoyo Pato cree que no te gusta su baile Porque te da envidia Pato cree que no te gusta su baile Pato cree que no te gusta su baile ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyo? ¡Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo! Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! ¡Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor! ¡Creo que esto se nos está yendo de las manos! ¡Ahora es Ellie la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar. ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Las galletas de Ellie! ¡Mirad quién está aquí! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Aquí viene Ellie! ¡Hola! ¡Mmm! ¿Qué traes ahí, Ellie? ¡Invitaciones! ¡Vaya, qué emocionante! ¿Quién puede decir a Pocoyo y a Pato a qué les invita Ellie? ¡A una merienda! ¡Invita merienda! ¡Eso es! ¡Eli va a preparar una merienda! ¿Qué ocurre? ¿Nos gustan las meriendas de Ellie? ¡Ah, que Ellie pone demasiadas normas en sus meriendas! ¡Mandona! ¡Mandona! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ah! ¡Ocupado! ¡Última oportunidad, chicos! ¿No os gustaría ir a la merienda de Ellie? Bueno, por lo menos Ellie tendrá un invitado. ¡Ah! ¡No hay nada mejor que una estupenda taza de té! ¡A excepción de una bandeja de galletas recién hechas! ¡Mmm! ¡Esas galletas huelen muy bien! ¿No es así, pajarito? ¡Mmm! 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 ¿Podéis decirles a Pocoyo y a Pato qué es lo que huele también? ¡Mmm! 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 ricas. Si hubierais ido a su merienda, estoy seguro de que las habríais probado. ¡Hola! Eli y su muñeca dicen que tenéis que poneros un sombrero para poder comer galletas. Eli y su muñeca dicen que tenéis que cantar la canción de las galletas. La galleta de Elisón, lo mejor. Dice que tenéis que bailar mientras cantáis la canción. La galleta de Elisón, lo mejor, lo mejor. Sí, tenéis razón. Eli pone demasiadas normas. Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo que es ese sonido tan crujiente? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galletas! ¿Pocoyo? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Oh! ¡Pobre pato! Escucha, Pocoyo, ¿por qué no le preguntas educadamente a Eli si os da una galleta? Estoy seguro de que lo hará. Galleta. Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Va a dar galleta! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La banda de rock! ¡Hola, Pocoyo! ¿Tocando rock? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. ¡Ellí! ¡Suscríbete! ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga! ¡Una foto del grupo! ¿Quién es el líder? ¡Bien! ¡Nila y yo! ¡Gachi, catafolera! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Hola, Luis y Day! ¡Está con chico rica! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡La noche del gran concierto! ¡Lleno total! ¡Hasta la noche del gran concierto! ¡La noche del gran concierto! ¡Lelos rusos! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, J품! ¡Gracias! 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 Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es Rock'n'Roll! ¡Adiós! ¡Vamos de pesca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pa! Lo siento, lo siento. Hola. ¿Qué estáis haciendo en ese bote? ¡Pez! ¡Ah! ¡Estáis pescando! ¡Red! Tenéis una red y una caña de pescar. ¡Valentina! Y Valentina os va a ayudar. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Ahora toca esperar. Profesor Pato. ¡Atención, clase! El profesor Pato dice... ¡Esto es un barco! ¡Un barco! ¡Esto es un bote! ¡Un bote! ¡Un barco! ¡Y esto es un barco! ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Un barco! Pajarito, ¿puedes decirnos qué es eso? ¡Es un barco! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo ¡Estupendo! Ahora ya sabemos que es un barco, un bote y un faro Gracias, profesor Pato Con la garantía del profesor Pato ¿Podéis decirle a Valentina qué es eso? ¡Pez! ¡Es un pez! ¡Eso es! ¡Es un pez! ¿Podéis decirle al pez qué es eso? ¡Es una red! ¿Y podéis decirle qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! ¡Pato, Pato, pez! ¿Una bota? ¡Pato, Pato, pesca! ¿Una rueda? A veces pescar es muy difícil Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Llegó la hora de comer algo rico! Me parece que Pato ya está listo para pedir Diez fresas ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Y si ahora pides Diez guisantes? ¡Diez guisantes! ¡Diez guisantes! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Eso es! ¡Diez! Me temo que no estáis cogiendo muchos peces ¡Ese sí que es grande! ¡Muy grande! Pato, Pocoyo No estaréis enfadados, ¿verdad? Después de todo ha sido muy divertido ¡Hurra por la pesca! ¡Hurra por los nuevos amigos! Voy con mi barca Y llevo mi caña de pescar Si veo un pez no me olvido De usar la red De usar la red ¡Caña! ¡Caña! ¡Pes! ¡Pes! ¡Barco! ¡Bote! ¡Faro! Ven con tu barca Y lleva tu caña de pesca ¡Caña de pesca! Si ves un pez no te olvides De usar la red De usar tu red La semilla ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace Con una semilla ¿Verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¿Qué es eso? ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco Algo muy especial brotará de esa semilla Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Eh, que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah, ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola, Pajaroto! ¡Es una semilla muy bonita! ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ya estás mejor, Pocoyo Porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo ¡Mira! ¡Aquí está Lula! ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Nada! Tal vez, si le llamamos todos Consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! Menos mal Lula solo quería jugar ¡Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, Pocoyo! ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo Pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo Nadie podrá llevársela ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! ¡Pocoyo, Eli no quería aplastar tu flor! ¡Y ahora está atrapada en tu trampa! ¡Oh, no, Lula! ¡Mira! ¡Parecen... ¡Parecen más semillas! ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por supuesto! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Cocinando con Eli! ¡Hola, Eli! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que lo adivine? ¡Vamos a ver! ¡Un delantal! ¡Una nevera! ¡Vale! ¡Y un horno! ¡Una tarta! ¡Estás cocinando una tarta! ¡Qué rica! ¡La tarta se pone encima de la mesa! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Eli dice que tendréis que cocinar otra tarta! ¡La siesta de Pajaroto! ¡Hola, Pocoyo! ¿Una silla? ¡Silla! ¿Una mesa? ¿Una mesa? ¡Mesa! ¿Una tarta? ¡Pocoyo! ¡Tarta! ¡Adiós! ¡Tarta! ¡Tarta! En fin... ¡Buenas noches! ¿Podéis decirme qué lleva puesto Eli? ¡Un delantal! ¡Es un delantal! Eli quiere que metas eso en el horno. ¿Eso es el horno? ¡No, no! ¡Es una nevera! ¡Y eso es el horno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el horno! Eli quiere que lleves eso a la nevera. ¿Nevera? ¡Eso es la nevera! ¡No, no, no, no! ¡Es el horno! ¡Eso es la nevera! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Cinco manzanas Muy bien Cinco manzanas Oh, y si ahora pides cinco champiñones Cinco champiñones Cinco champiñones Oh, pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Cinco Cinco corazones Eso es Cinco Oh, no Es Valentina Rápido Ponen la mesa Vasos Platos Daos prisa Velas Sillas Rápido Debajo de la mesa Es una tarta para ti, Valentina Vaya Se la ha comido toda Tendréis que hacer otra tarta Tengo una nevera Y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera Tengo una mesa Tengo sillas sin pastel que hacer Horno Nevera Levantar Pastel Pastel Mesa Sillas Tengo una nevera Y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera Tengo una mesa Tengo sillas y un pastel que hacer Pato es mío Mirad Son Pocoyo y Eli Hola Pocoyo Hola Eli Hola Parece que se están peleando muchísimo ¿Qué pasa? ¿Podéis decir a Pocoyo y a Eli Que llevan ahí Pajarito y Valentina? Regalos Regalos Exacto Regalos Hoy es el cumpleaños de Pato No me digáis que se os ha olvidado Culpa tuya No os enfadéis No es culpa de nadie Vamos a celebrarlo con el del cumpleaños Mira ¡Pajarito tiene un regalo para ti! ¡Flores! ¡Qué detalle! Y mira Valentina tiene un regalo para ti también Es... ¿Una piedra? ¡Maravilloso! ¡Qué regalo más ingenioso Valentina! ¿Y vosotros dos? Por lo menos Valentina ha traído algo para Pato ¿Qué pasa Eli? ¿Tú también tienes algo para Pato? ¡Vaya! Así que este es tu regalo Una merienda para celebrar el cumpleaños de Pato ¡Vale el cumpleaños! ¡Mira Pato! Pocoyo también tiene un regalo para ti ¡Tu pelota! ¡Qué lástima! ¡Eli! Pocoyo ¿Dónde vas? ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños! Eli, menos mal que has rescatado a Pato de la jaula para que pueda celebrar su cumpleaños de verdad. Oye, ¿y dónde está Pato? ¡Vaya! ¡Me temo que Pato se ha quedado de una pieza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Madre mía! Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. ¡Pocoyol! ¡Oh! Bueno, me parece que Pato ya ha sufrido bastante vuestras riñas. ¡Tu culpa! Eli, Pocoyol, me parece que no me estáis escuchando. Tal vez consigamos llamar su atención si todos les decimos que dejen de pelearse. ¿Vale? ¡Dejad de pelear! ¡No peleéis! ¡No peleéis! Pato se marcha porque no aguanta vuestras peleas. ¿Por qué no os dais la mano y hacéis las paces? Amigos. Mucho mejor así. Pero aún tenéis que evitar que Pato se marche, ¿recordáis? No te vas a marchar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué horror! Pato, por favor, no te vayas. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¡Vaya, Pato! Este no es un autobús para marcharse. Es un autobús de cumpleaños. ¡Pato! Creo que Pocoyol quiere que todo el mundo diga feliz cumpleaños a Pato. ¿Preparados? ¡Feliz cumpleaños, Pato! ¡Bravo por los cumpleaños! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!